Buenas y bienvenidos al canal de DecataCroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Lo primero, pediros disculpas por tardar en subir el vídeo, pero estoy haciendo la maleta porque me voy a ir en breves, en unas horitas, a Barcelona para mañana estar en la librería Abacus firmando libros a las 4 de la tarde, estaré allí hasta bastante tarde, o sea, o incluso hasta que cierre la librería así que podéis pasaros si queréis a conocerme, también a charlar un rato, a que os firme el libro, lo que sea pero veníos y así nos conocemos y pasamos allí un buen rato y lo dicho, así que disculpas, no he tenido tiempo porque tengo que hacer la maleta y también estoy metido en otros proyectos que espero pronto poder decir algo, por eso estoy un poco ausente pero bueno, al igual que League of Legends, he estado un poco ausente pero parece ser que ya empieza a haber ese movimiento, ¿no? Empieza a haber ya más información sobre los reworks, los nuevos campeones y en definitiva, vamos a repasar esta web, que a mí me encanta cuando salen cosas de este estilo porque ahora que ya hemos superado el comienzo de 2018 y que las cuchillas de Irelia ya han levitado hasta los servidores principales creen que es un buen momento para hablar más sobre los planes del equipo de campeones para este año y antes de entrar en detalles, vamos a conocer un poco más qué nos cuentan bueno, decidieron unir, según comentan, el equipo de actualización de campeones con el de nuevos campeones, es decir, la gente que se encarga de los reworks se juntó al equipo de los nuevos campeones, nuevas ideas y demás y uno de los principales motivos para combinar fuerzas era tener más flexibilidad en el calendario sí que es cierto que, según han comentado, quieren reducir el tiempo no, quieren aumentar más bien el tiempo, no quieren sacar campeones muy rápido quieren centrarse más en, bueno, como comentan aquí van a disminuir un poco la cantidad de campeones nuevos para asegurarse de que todos los lanzamientos rompen los límites del juego es decir, que cada campeón tenga habilidades únicas y que llamen muchísimo la atención y de hecho, pues bueno, puede que lo vayan haciendo y me gustaría ahora vamos a ir repasando esto nunca le deis la espalda al mar esto me llama muchísimo la atención, de hecho tenemos esta imagen una especie de puerta, una especie de casco, algo similar a Nautilus no lo sé, pero colores típicos verdes no sé, bueno, ya nos dice muchísimo esta imagen no sé vosotros, pero ahora lo vamos a repasar vamos a leer primero ahora dejémonos llevar por la marea hasta el nuevo campeón que añadiremos a la lista pensamos que ya era hora de crear un apoyo ya sabemos que es support con una temática más oscura y profunda que la mayoría de los actuales también queríamos que fuese agresivo y de ese lugar a jugadas para su equipo alguien que fuese capaz no solo de salvar al aliado a punto de ahogarse, sino también de hundir al enemigo por su cuenta con sus propias manos bastante agresivo, como parece mantened vuestras barras de vida tan llenas como podáis no apartéis la mirada del mar y rezad para que vuestro nombre no esté en su lista y si se trata de Nagakobourus vamos a repasar esta web os acordáis en la narrativa de 2018 que hice un vídeo hablando de los campeones que podrían salir narrativa 2018 os acordáis bueno, seguramente tendréis el vídeo tenéis el vídeo en la descripción de todas formas y si no está en el canal porque aquí nos pone que algunas de las facciones que están planeando revisar en los próximos meses según los deseos de Nagakobourus vale, lo he dicho bien son las siguientes claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lo dijimos en un vídeo el vacío y algunos de sus misterios avisales se actualizó el lore del vacío y algunos de los misterios como por ejemplo Kaisa en este caso vimos a Kaisa Jonia y su gloria armoniosa Irelia se actualizó también el lore y salió Irelia aguas estancadas y los fríos oscuros mares que la rodean y luego los misteriosos oscuros esto encaja muchísimo con este nuevo campeón apoyo que podría ser perfectamente de aguas estancadas este color verdoso nos indica esa similitud con los colores de Ilaoi por lo tanto creo que llama mucho la atención y que podría ser perfectamente un campeón de aguas estancadas y ahora vamos con la siguiente parte los misteriosos oscuros y en este caso tendríamos la muerte es tan solo el comienzo la última vez que hablaron de Atrox comentaron que si solo se actualizaran su experiencia de juego que solo actualizarían su experiencia de juego perdona pero cuando profundizaron en la dirección de su nuevo kit que es el de un duelista de espada larga que persigue a sus enemigos de forma implacable pues se dieron cuenta de que la sensación de jugar de con Atrox no encajaba con su apariencia visual así que parece ser que vamos a tener también un nuevo diseño de Atrox más poderoso y pesado y en general enfrentarse a él como que resulta más imponente tengo muchísimas ganas de hecho ya podemos ver una espada mucho más grande en la actual se va difuminando en la parte de la hoja la parte final y esta parece más potente más imponente como comentan así que no se trata de una actualización completa ya que no le van a crear animaciones 100% nuevas ni van a rehacer todos los aspectos aunque sí que le darán algunos retoques para que correspondan con los cambios de su modelo básico vamos a ver un buen cambio en el modelo básico según parece más tocho por decirlo así y luego también pondrán esos retoques a las skins y van a diseñarle un nuevo doblaje para que esté a la talla de los campeones nuevos porque quien no querría ver a Atrox machacar a sus enemigos física y verbalmente esto me ha gustado esto me ha gustado muchísimo así que bueno desde aquí que pa descanse Pepe de Diabilla que ha muerto hoy y es uno de los dobladores que yo pensé que algún día doblaría algún personaje de League of Legends un actor de doblaje más bien dicho bueno también tenemos armas de ninja Akali mencionaron que querían conservar el velo la habilidad que le hace especial y que le ayuda a destacar en la clase de los asesinos aunque la funcionalidad básica es la misma han realizado algunos cambios bastante grandes en esta habilidad para que el patrón de juego de golpear fuerte reposicionarse y volver a golpear sea más atractivo para los jugadores de Akali otro aspecto que quieren mantener es su kit su progresión doble ya que eso le otorga flexibilidad y le apoya esa sensación de ser un campeón que ha dominado una gran variedad de armas ya sabéis AP y físico típico dilema como me la hago me hago AP me hago física bueno pues parece ser que se va a mantener en lo que se refiere a su temática expandiremos su actual historia y profundizaremos en joder madre mía parece que leo cada vez peor en su vida dos años antes de que alzase el vuelo por su cuenta lista para enseñarle al mundo sus destrezas como ninja bueno aquí tenemos la imagen donde podemos ver diferentes armas de Akali y algo que me ha gustado mucho ahora es esta imagen de Nunu fijaos Willump y Nunu Nunu ya sabéis que es el jinete y Willump es el yeti bueno pues finalmente ha llegado la hora de liberar al yeti y de empezar a hablar sobre la actualización completa que tienen planeada para él tengo muchísimas ganas de ver esto Nunu y Willump han soportado bastante mal el paso del tiempo y por eso les vamos a rediseñar completamente bueno pues ya era hora ya era hora porque hacía falta sinceramente no van a cambiar todo ya que este duodinámico cuenta con algunas habilidades icónicas que merece la pena mantener me parece bien me parece bien pero no obstante en lo que a temática que se refiere creemos que debería ser más extravagante y desenfadado queremos dar un poco de calor a su relación y profundizar en lo que su amistad significa para ambos perfecto es que de verdad me está gustando mucho no lo había leído esto antes quería verlo con vosotros y luego Nunu y Willump deberían capturar esa esencia infantil de la primera batalla de bolas de nieve o la de entrar en calor junto a un buen amigo en una noche fría de invierno pero no todos son bolas de nieve y chocolate caliente cuando se vean entre la espada de la pared Willump te curte el lomo te hincha se asegurará de que los enemigos entienden el verdadero poder de un monstruo de Freljord me gusta me gusta y de hecho creo que esta imagen que vemos aquí en la parte superior tiene que ver con algo sobre Nunu me quiero creerlo por la nieve básicamente así que nada chicos no quiero extenderme mucho ya llevamos 7 minutitos bastante más de hecho así que vamos a dejarlo por aquí voy a seguir haciendo la maleta espero veros a muchos mañana en Barcelona los que seáis de allí o los que estéis cerca disculpad por estar un poco ausente también similar al LOL que de hecho el LOL ha estado bastante ausente en cuanto a noticias información sobre nuevas skins campeones y demás pero bueno parece ser que esto ya vuelve de hecho ahora mismo se acaba de actualizar el servidor PBE voy a revisar que todo esté correcto que a ver si hay alguna cosa nueva y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar ahí apoyando como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!